Miren la camperita atrás, increíble. Hoy vamos a tener la presencia de alguien que nos inspira, sobre todo también a las mujeres, Natalia Antolin. Vamos a verla. Natalia Antolin tiene más de 30 años de trayectoria, reconocida por sus vestidos sexys y glamorosos y coloridos. Es autodidacta, comenzó su carrera poniendo su taller en su casa. Soy súper arriesgada en las mezclas de colores y texturas, pero con cortes y líneas clásicas. Es admiradora de Gucci, Valentino y Dolce Gabbana. Diría que mi estilo es osado, todo lo que hago va más allá de lo establecido. Sexy, creo en la belleza femenina. Empecé haciéndome ropa para mí y para mis amigas. Busco que mis ropas sean cómodas y confortables y que se transmita eso en la cara y la actitud. ¡Adelante, Natalia Antolin! Hola, Natalia. Por favor, por favor. Muy emocionante. Pero ¿sabés qué pasa, Natalia? Que vos tenés 30 años construyendo el sueño, una empresa. Sos una persona no solo creativa, sino que aparte mantenés en vilo a todo el mundo. Yo no sé si te das cuenta, porque tu marca es... Vos vas caminando y ves un negocio de Natalia y te impacta. Ya te impacta la vidriera, sus diseños, te dan ganas de ponerte sus vestidos. Creo que es maravilloso lo que haces. Pero a mí lo que más me conmueve es cómo una mujer ya de muy jovencita... Vos tenías en ese momento... 18 años. 18 años empezaste. Sí. ¿Con alguna referencia familiar? ¿Te inspiraste en alguien? Sí, de alguna manera nací dentro de... Mi familia tenía empresa de estampería. Mi papá era como el contador que manejaba la parte comercial de ahí. Y bueno, yo me crié yendo los fines de semana, yendo fuera de hora. ¿Y qué te fascinaba de ese mundo? Me encantaba, primero, los olores. O sea, el recuerdo de las pinturas, los estampados, las telas. Hacía todo tipo de vestuario, pero haciendo todo nuditos. Entonces me armaba ropa todo con nuditos. Tendría 8 o 10 años. Vos tenés... Tuviste un hijo de muy jovencita. Estuvo un hijo a los 18 años, así que fui mamá. Mi hijo tiene 32 hoy y trabaja conmigo, bueno, es mi compañero. ¿Cómo hiciste? ¿Eras mamá o joven? Sí. ¿Soñabas? ¿Soñabas con esto, con los diseños, con los vestidos? Amaba los vestidos, amaba todo lo que es telas, o sea... ¿Cómo lo lograste? Sí. Yo siempre digo que la pasión es día a día, que los pasos se dan de a uno por vez. Yo me levanto todos los días el día de hoy con las mismas ganas, la misma fuerza. Amo mi trabajo, amo ir creciendo. Yo creo que fui evolucionando, fui aprendiendo. Uno no nace sabiendo, o el que nace sabiendo es un genio que no es mi caso. Yo soy una trabajadora, soy constante, perseverante, y fui aprendiendo. ¿Aprendiste de los errores, de los fracasos? Muchísimo. Aprendo, es más, es lo que más me enseña. Es lo que más me enseña, porque las cosas cuando salen bien... Es fácil verlas. Es fácil y no son trascendentes, o sea, uno pasa a otra situación. Pero esas cosas que realmente te hicieron sufrir... Que te marcan. ...son las que después valorás y salís el doble de fuerte. Bueno, trajo a sus modelos y trajo a sus diseños. ¿Cómo lo ven? Difícil hoy, ¿eh? Vamos a ver el desfile, ¿les parece? Adelante, entonces, las modelos. Esto es Internacional, el Mega Radio Smasher. Rápido platicando. Rápido platicando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!